Hola a todos y bienvenidos a el quinto episodio de Niraoni. Nos ha durado bastantes capítulos, no sé cuánto nos queda más encima. Pero alguien me dio la respuesta, muchas gracias, para escapar de el amigo. Casi me lo paro de nuevo, mierda. Me dijeron que mueva esto. Eres demasiado obeso, no puedes pasar por ahí. Ya, muy bien, suficiente victoria. O sea, siempre he podido mover los muebles, ¿no? No. Ya, ok, bueno, gracias a la persona que se me escapa su nombre, que me dio el tip. Está lleno de puertas que no he podido visitar, en el otro piso también había, me imagino que no voy a poder volver. Ok, se fue. Se fue el gordis. Pero vamos a explorar por acá primero, no sé si fue una buena elección o no, es verdad. A través de jacuzzi, me encontré con capítulos de la creación del bla bla bla. No está seguro si Morgan y el de la capucha son lo mismo. El libro narra la historia de una isla. Hace mucho tiempo la gente era infeliz y estaba intranquila. Comenzaron a bla 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 para creer en y servirle. Servirle a Dios, nos ayudaría a sonreír bla 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 bla. Dios se volvió más ambicioso, decir. El libro está muy borrado. Casi puedo ver el título de la cuestión. Empieza con una S. Una S. Libro D. El salón, dice. Libro C. What? Dari Iyao. El día muy especial de Dari Iyao. Guía a la mansión Hakio. Volumen 1. What? Este librero está lleno. A este librero le faltó un libro. Entre. Justo entre con Oni y volumen 3. Ok, no sé cuál es. No lo tengo al parecer todavía. Mira este desastre. Si fuera mi habitación yo lloraría. Ay, qué nena. Yo tengo mi pieza es peor que eso y yo así como que no lloro. Y de hecho no me interesa. Kioslog de Eta Oni. Volumen 33. ¿Serán nombres de los otros juegos de Aon? A este le falta un libro. Hay un espacio vacío entre los diarios de la vampiro en Mika. Mika? Debe ser una coincidencia. Los diarios de la vampiro en Mika sí que es una versión de estos juegos de fan. Pero bueno, supongo que Kioslog o Eta Oni. No sé cuál será el que nos corresponda. No sé cuál es el orden lógico. Allá abajo está el otro que nos falta. Ok, está extraño este puzzle. Vamos a tratar de arreglarlo. Hasta que se le falta un libro junto a escape de la mansión Jaquio. Ya, aquí tengo uno de la mansión Jaquio. Era el C. Libro C. Y así sabemos que eres un negro. Libro A y libro E. Ya. Este es Dari Iyao, Eta Oni, Gon Oni. Los diarios de la vampiro en Mika. Ya sabemos lo de la vampiro en Mika que tiene que ir arriba. Este le falta el libro. Justo aquí o lo... Esto era la letra B o no? Sí. Ya. Libro B. No, no. Acá? No, tampoco. Ya, está bien. ¿Qué más? Ehm... Acá. Ese está lleno. Ahí se le falta el libro. Gon... Gon Oni. Gon Oni. Aquí va el A. Cerrado. Ya, ok. No hay cerradura. Por favor, ordena antes de irte. Gracias. M-G-M-T. Esa es mi perra que está ladrando. Tiene un ladrido muy masculino. Denme un momento. Ya. Ahora sí, perdón. Máxima se porta tan malaportunada. A este le falta el libro. Dice... Ah, ya. Este era... No, me equivoqué. Era el E. Libro E. A ver cuál nos va faltando. Ese de Tari y Yao, ¿o no? ¿Querés desconcentrada? Estaba tan enfocada y ahora como que me desconcentré. No. ¿Y dónde nos falta uno, entonces? Va. Capaz que se hagan, no sé, en otra habitación o por otro lado. No hay habitaciones secretas, nada. Estamos acostumbrados ya a esto. Bueno, ya. Vamos a seguir buscándolo. En otro lado, no sé. Por aquí no. ¿Ustedes no? A este le falta un libro. ¡Aja! ¿Qué hago? Voy. Ya, voy. Por aquí... Es verdad que estaban estos. Los vimos en la vez pasada. ¡Ja, ja! Pequeño Johnny. ¿Quién los metió ahí? ¿Quién los metió ahí, mi chanchito? ¡Ja, ja! Ya. A ver, ¿qué es esto? Mi linterna ya tiene batería. No necesito esto. Bueno, se es creído, pero uno nunca sabe cuándo le pueden servir las baterías. Caja y una puerta. ¿Por qué puedo seguir tan lejos? Estaba esperando que me dijeran que me tenía que devolver. Total, ya está abierta la puerta. Ya, está cerrado. Takechi de mierda, te vi. Hirochi. Gracias a Dios te encontré, tonto. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo escondiéndote aquí? Viniste acá también. El monstruo estaba aquí un segundo atrás. ¿En serio? No vi nada afuera en el hall. ¡Vuelve aquí! ¿Qué te parece eso? Oh, bueno, hay que no sé. ¿Qué tal si vienes conmigo y volvemos con los otros? ¡No! Mi linterna está así, está rota. ¿Rota? Bueno, la golpeé y las baterías salieron mientras estaba corriendo. Me imagino. Te conseguiré baterías. ¿Si te las consigo vienes conmigo? Supongo. Pero esa cosa puede volver. Por favor, ¿podrías venir y esconderte conmigo? No. Es un pesado, es como mala onda. Con razón, tus amigos no te quieren. Nadie confía en ti. Nadie te quiere. Hirochi, hazlo. Ahora, quizás, ¿qué barbaridad nos va a aparecer cuando busquemos las baterías? Que están aquí. Convenientemente aquí. Takuro, déjame salir. Parece que me estoy metiendo en algo. Como siempre. No puedo creerlo. ¡Hijo de puta! ¡Asesino! ¡Tú lo encerraste ahí! Si quieres llamarme así. ¿Tú? ¿Por qué? Takuro, ¿cómo pudiste? ¿Qué? No le hice daño a Takechi. No lo he tocado. ¿Lo abandonaste con el monstruo? Tenemos algo en común, entonces. Te vi esconderte mientras el monstruo se llevaba a Mika. Te vi a ti y a Ryan entrar en la habitación y solamente uno salió. ¿Quieres sacrificio, Hirochi? No. Preferirías que la otra gente muriera en lugar de ti, ¿no? No. Preferiría que todos saliéramos de aquí juntos. No lo niegues. Sabes que no es posible. Los seis de nosotros entramos en la arena esta noche. Quiere reclamar a la mitad y el resto se podrá ir. ¿No leíste los libros en la biblioteca? Mika, Takechi. ¿No entrar a la biblioteca? ¿Sería la que estaba en el segundo piso? No sé lo que hace con sus víctimas, pero... No, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy siquiera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ahí, cómo veo! ¡No! ¡Hijos de puta! Cabrón, cabrón Hijo de puta Ok, a ver Hagamos algo Voy a dejar aquí, o sea, grabado El slot 1 Va a estar dedicado a este punto En caso de que varíen los finales Dependiendo de lo que hagamos aquí Voy a ir a revisar primero los libros, ¿ya? Antes de ir a buscar la linterna de este huevoncito Vamos a ir a ver lo de los libros Total, ya estaba resuelto el puzzle Así que veamos Ahora está abierto Vamos a grabar en el 2 Cucarachín está aquí No, no puedo devolverme en este punto ¡Está Cucarachín aquí! Como si tuvieras una oportunidad De escapar de él Sillas, 2, 4, 6, hay 8 sillas Está aquí, está Cucarachín, o sea, depende de lo que yo escoja Muerta estoy Muerta quedé Hiroshi, tú no lo puedes ver, pero yo sí ¡Ryan! Hiroshi ¡Ryan! Aquí estás, pensé que te habías perdido Nunca viniste a buscarme Yo lo sé, lo siento Mira, creo que hay una forma de salir de aquí ¿Qué hay de Kassi y Takuro? Y estaba buscándole a ellos también Pero ahora creo que Kassi preferiría que yo te sacara de acá Volveré por ellos, ¿ok? Ok Quiero irme a casa Chucha, 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 chucha Ya, a ver Ya, en el 1 Pasa lo de Takuro Lamento haberse los mostrado así Ya, en el 2 pasa esto Sí, estoy en shock Ya No puedo empujar las cajas No puedo subir Y dice salida ahí Más encima ¿Quién le va a creer a ese cartel? Pobre Takichi estaba muerto Esto es como una salida de emergencia, ¿no? Como la escalera de incendio Una cosa así Ok, al menos tenemos a Ryan Alguien que podamos salvar No está mal Un pedestal Siento que debo poner la muñeca Voodoo de Takichi aquí Ay, no me digan que tenía que encontrarlas todas Puse la de Mika Parece que algo va aquí Pero ¿dónde están las otras? Ni siquiera sé cuáles son las otras No puedo creerlo Le he hecho un vistazo a dos posibles finales Wow, wow, wow Bueno, pero ¿y ahora qué hago? Si no tengo más muñecas Voodoo ¿Una explicación aquí? No No me digan que me tengo que devolver Siempre estuvo ahí ¿Me mato si siempre estuvo ahí? Bueno, nunca lo necesité La próxima vez que Cassie me pida un vaso de agua Creo que sencillamente pasaré Maldito Fue un tonto Ah, no, este no es el lugar donde habíamos estado la vez anterior Este es otro Cometí un error Tendría que haber salido, ¿verdad? Tendría que haberme ido Putani, putani, putani No puedo irme Tendría que haber arrancado ya A ver, a ver No, 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 no No Ya está la habitación de las muñecas Allá donde estaba la salida Supongo que ahora Supongo que ahora En vez de caer en pánico Lo que tengo que hacer es Y pues están todas las puertas cerradas Eso me molesta Sencillamente Salir de aquí Ya Escapamos juntos a través de la salida Es que ahora no tenía cadenas al parecer No tuve tiempo de esperar a los otros en el calor del momento En un momento estábamos buscando por ellos Y en el siguiente nos estaban persiguiendo Al próximo momento habíamos salido Y estábamos corriendo lo más rápido que pudimos Al siguiente momento estábamos en el teléfono Con una operadora de emergencia Contando la historia Estuvimos en ese horrible lugar por una hora diez minutos Y dieciocho segundos Al tiempo que estuve yo Y se siente como diez veces más Los otros nunca aparecieron Seguí rezando por días Y entonces una semana Y después un mes Que ellos hubieran ido a las colinas cercanas Moreteados quizás Pero vivos Supongo que es malo Que vayas a la cama cada noche Deseando encontrar a tus amigos solo heridos Y no muertos Paren Vududos los obten... Ya Obtuve dos muñecas Vudu De... Supongo que es seis Que son todos Seguí... Hey Hiroshi ¿Cómo te va? Estoy bien Ha sido raro vivir sin ella Uy que triste Tener que hacer mi tarea sola No tenerla para jugar Cuando... Cuando terminemos Y vamos a ver Queion Que se anime de las niñas que tocan Juntas este mes Quiero decir Es raro no tener a Takechi y a Takuro también Hmm Supongo que es un poco extraño Un poco extraño Incluso tener un funeral Al que ir habría sido mejor Las cosas... Las formas en que las cosas terminaron Se sienten tan extrañas Un mes atrás Estaban con nosotros Y ahora no Es casi como si nada hubiese pasado Nadie entiende Cuando trato de explicar Lo que pasó No hay nada que mostrar No hay nada que demuestre Que ellos existieron O sea ¿Todo el mundo se olvidó de ellos o qué? Si Si lo hay Yo siempre recordaré a Kassi Y estoy segura Que todos los demás también No es lo que quiero decir Bueno Supongo que si Nadie se olvidará De que esté ellos pronto Ah ya Ok Este final fue como la mierda Ryan ¿Quieres ver que Quedó conmigo esta semana? Oh Que triste Ya quedé como con penas Bueno Pero como estamos Ya estamos en esta Veamos el otro final Si este es el final malo Que no me lo esperaba Que fuera este el final malo Pensé que sería al revés Veamos el bueno Que me perturba muchísimo Ah Verdad Habíamos quedado aquí Y ahí está escondiéndose Takechi ¿Cierto? Entonces yo recojo la batería Vuelvo Y el cabronísimo De Takuro Está tratando De Matar ¿Takuro? ¿Qué? 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 No, no estoy con el monstruo Tenemos algo en común Bla, bla, bla Mika, Ryan Quiere sacrificios Hiroshi quiere sacrificios No Preferirías que otra gente Muriera en tu lugar, ¿no? No Quisiera que todos saliéramos juntos No lo niegues Sabes que no es posible ¿Ustedes entramos a esta arena? Eh ¿No leíste los libros de la biblioteca? Mika, Takechi No sé qué hace con las víctimas, pero ¿Por qué corre para acá este huevón? ¿No habrá una forma de encerrar el Oni? Cerrado ¿Por qué? Uy, no, no, no Dame un momento Ay, por favor, salvenme cajitas ¿Por qué? Si no me arranco de él esta vez me voy a nadar algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La salida, la salida, la salida, la salida Oh, no Esto es como la quinta vez que lo intento, huevón Todas las veces bajaba y me quedaba atrapada Me la arreglé para escapar La puerta estaba cerrada, o sea, estaba abierta, perdón Después de reclamar las vidas de la mitad de los intrusos El monstruo abrió las portas La única alegría que nos quedó en esta situación fue que Cassie se encontró con Ryan Y volvieron, o sea, rehicieron sus propios pasos hasta la puerta principal Están seguras en casa Estuvimos en ese horrible lugar por una hora y cuarto Mentira formal Irónico que Takuro, el que estaba tratando de sobrevivir Fue el último sacrificio que necesitamos para escapar ¿Debería haberme sacrificado para dejar que alguno de mis amigos saliera libre? Si tres de tus amigos necesitaran morir por ti ¿Cuáles o cómo los escogerías? Ending normal Muñecas fudu obtenidas 2 Fin del juego Ya Ok, ok Pucha, ¿qué les puedo decir? Al parecer el juego tiene otro final más Que sería el que está relacionado con las muñecas fudu Por algo estaban los pedestales Y yo de las 6 encontré apenas 2 Así que tendría que volver a intentar Y eso que jugué dos veces, recuerden por mi problema con el save file anterior Así que lo que tendría que hacer sería intentar Bueno, encontrar las muñecas fudu Y si ese fuera el caso sería el final que falta No sé si es bueno o malo, supongo que será el final verdadero Así que si lo llego a hacer, subiré un video Vamos a verlo Por ahora, suscríbanse si no están suscritos Facebook y Twitter están abajo Y nos vemos en la próxima Déjenme sus comentarios Nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!